también habrá apoyo para adultos mayores y jóvenes personas que tengan algún tipo de discapacidad Andrés Manuel López Obrador dijo en Morelia que será un apoyo sin precedente para los adultos mayores estarán recibiendo el doble de la pensión que reciben ahora serán mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales para casi trescientos setenta mil adultos mayores ojo en este anuncio que hace Andrés Manuel López Obrador asegura que para esta nueva etapa del apoyo a los adultos mayores también estará incluyendo a pensionados y jubilados y jubilados tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Issste habrá del IMSS y del Issste también y también misma cantidad para personas con alguna discapacidad vaya apuntando todo lo que se dijo este sábado 6 de octubre aquí en Morelia es muy importante porque así lo dijo también les informo que los adultos mayores van a recibir el doble de pensión aquí en Michoacán les entregan mil ciento sesenta pesos cada dos meses van a ser mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales para trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos setenta y nueve adultos mayores casi para trescientos setenta mil adultos mayores de Michoacán y se va a incluir a pensionados y jubilados del Issste y del Seguro y ahora no se les da nada todos los discapacitados pobres de manera especial niñas y niños todos van a recibir también una pensión igual que la de los adultos mayores mil doscientos setenta y pesos se va a apoyar a cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve discapacitados en Michoacán